Con el gentil auspicio de Cooperativas Rural de Electrificación, CREO, su cooperativa, Corpagro, soluciones y negocios agrícolas, todo para granjas avícolas y porcinas, y construir servicios integrales, especialistas en vidrios y carpintería de río. Presentamos un minuto en la historia de los años. ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a Un Minuto en la Historia Cruceña. En el programa de hoy vamos a continuar presentando personajes importantes, que en el periodo de vida que le tocó vivir, que vale la redundancia en Santa Cruz, pues su accionar ayudó a cimentar lo que hoy por hoy todos conocemos. Hoy vamos a presentarle a Miguel María Aguirre Velasco. ¡Conocamos! Miguel María Aguirre Velasco. Nació en Santa Cruz el 29 de septiembre de 1798 y fallece en Cochabamba el 23 de mayo de 1873. Abogado y político de los primeros años de la República. Estudió en la Universidad de San Francisco Javier de Chukisaca y se graduó como abogado y doctor en Derecho en Puno, Perú. En 1825 conoció a Antonio José de Sucre, quien lo llamó a Bolivia el año siguiente y lo posesionó como primer ministro de Hacienda de la República. Diputado por Santa Cruz en 1826 y en 1831 por Cochabamba, donde residía. En 1828 forma parte de un tratado con el general peruano Gamarra, aceptando las imposiciones del invasor, dada la debilidad de su fuerza defensiva. Secretario privado de Andrés de Santa Cruz representó a Bolivia y fue ministro del general Ballivian en 1847, en Córdoba en 1855 y de Achá en 1861. Como ministro de Estado presentó su proyecto de autonomía universitaria que fue decretada en 1864. Autor de Bosquejo Histórico de Bolivia presentado en 1852. Ella no sabe que tiene COVID porque casi no tiene síntomas. Así contagió a su tía. Él no sabe que tiene COVID porque no tiene ni un solo síntoma. Así contagió a su abuelo. Ella no sabe que tiene COVID porque apenas sintió un resfrío y no tuvo fiebre. Así contagió a su mamá. Sabemos todo lo que funciona para prevenir y sabemos lo que no. Pero muchos siguen haciendo lo que no. Falta menos, pero hay más coronavirus que nunca. Y no podemos relajarnos porque el virus no se relaja. No hagas lo que sabes que no hay que hacer porque es muy probable que contagies a las personas de mayor riesgo y a las que más querés. Es simple. O nos cuidamos entre todos o nos cuidamos entre todos. No hay otro.